Jugada chetadísima para que metáis muchísimos goles en el FC24 Tenemos que ir por línea de fondo con la carrera controlada, la carrera de R1 Y cuando lleguemos para definir tenemos que hacer cancel de croqueta tiro abriéndonos hacia afuera ¿Cómo se hace ese cancel de croqueta tiro? Pues simplemente es pulsando L1 y el joystick hacia el lado que lleguemos a abrirnos Y antes de que termine la animación pulsar el cuadrado como en este caso